hola hola gente que tal como están espero que estén súper 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 bien sean bien bienvenidos a uno más del canal gente hoy se acaban tres colecciones la colección de la morfia la colección de año final y la colección del evento actual que estamos que es misterio del paraíso y bueno ya las laberintas le consigues todos los ítems donde consigues lo que es las plumas de morfias donde consiguen las rocas de animar donde consigue lo que es las rocas de animar donde consigue lo que son las flores del loto bueno he avanzado hasta donde he podido que es donde me ha dado lo que son las monedas laberinto por ahí cometí algún que otro error que no voy a haber cometido como avanzar la ruta de este dragón que ya comencé a gastar hasta mil monedas laberinto creo que se me fue la mano bueno así que bueno esto no he conseguido ya que totalmente gratis así que vamos a ver a reclamar primero lo primero luego en morcia ya saben que ha mencionado que ya se viene otro era un mítico parecido a esta conexión al dragón robert que si no vieron porque no vieron lo que es el vídeo anterior vayan a hacer pulsiones enterense luego mítico gratis al igual que este dragoncito morfe que también de regreso mítica lo reclamamos y lo tenemos ya un regoncito más para la conexión de regreso mítica no podemos conseguir más gente está muy caro también para gastar ahorita justo estamos en la mandato mítica así que bueno nos dejamos hasta ahí seguimos con el año lunar a pesar de llamar lo que son los templos de un gratis o las semanas y no hemos alcanzado porque no vamos a llegar tampoco pero gratis podemos conseguir que es alguna que tus recompensas en este momento eso nos dieron a lo justo pero vamos a poder llegar un poco gratis no yo solamente juego este juego de manera gratuita no estoy invirtiéndole nada de dinero así que bueno bueno dinero un poco en las ofertas de las gemas bueno eso siempre a veces de vez en cuando es necesario y por último ya la conexión de misión del paraíso vamos a reclamar lo que son orbes comodines muy raras comunes todo gratis para invocar para la potencia de dragones de estas realesas muy raras o de realesas raras licencias de treque bueno vamos a ver qué más podemos conseguir aparte de esto esto lo podemos conseguir todas las veces que queramos bueno ahorita se me toca reclamar 8 veces más si no me quiero la pata y avanzar su dragón que ver el tema un poco más de eso con eso hubiera conseguido más después de luego hubiera conseguido más que más es muy bueno algo que me va a servir para nosotros el cuento será que vamos a seguir avanzando por acá listo seguimos avanzando reclamando recompensas de manera gratuita lo que podemos conseguir a lo largo de estos eventos a lo largo de estas colecciones de manera gratuita sin gastar nada sin invertir nada sin ser paitú solamente puro fina más y se puede conseguir unas cosas así que intenten lo gente creo que ya estamos terminamos 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 o no terminamos o no terminamos o no ah no todavía falta pensé que era última bueno ahorita solamente nos están dando estos orbes comodines y bueno ya comenzamos por fin con las legendarias y con las épicas necesito bastantes legendarias y podemos no sé pues surtirnos de orbes comodines acá todo lo que he podido considerar rocas de limón todo lo que he podido considerar rocas de limón no ha sido bueno pues no ha habido tantos a ver creo que puedo conseguir cuatro veces más no le gustó completar ese colección antes antes de que se implementara la rareza mítica me hubiera servido bastante para potenciar dragones que ahorita necesito orbes de la rareza mítica bueno no siempre se tiene lo que lo que se pide lo que se quiere bueno vamos a igual a seguir surtiéndonos de estas orbes que más orbes comodines heroicas y los famosos 40 bien y los capos arcoiris para los famosos hábitos arcoiris para potenciarlos mejorarnos bien 40 y lo único que me interesa bueno ahí nos salió lo que son estas fichas de guardería y ahora sí por lo menos pude llegar a reclamar esta colección gratis lo que me va a servir bastante para esta manata mítica para seguir gastando remas para seguir avanzando 100 gemas totalmente gratis así que me voy a servir de conseguir un dragón mítico totalmente gratis y he conseguido 100 gemas ventaja de daño ventaja de cruce ventaja de salud gratis listo eso es lo que se pudo gente de manera free no estoy metiendo nada en el juego es totalmente free y creo que la mayoría sigue empiezo hasta que lo juega de manera free y bueno espero que vean que si se puede conseguir recompensas gente se puede conseguir si si más o menos este eres perseverante bueno ya está perfecto vuelta 25 no 4 gente me he demorado bastante por cierto avanzar me están persiguiendo por atrás me quieren como me quieren destronar bueno yo voy a ser avanzando eso misiones ya saben que son 4 4 cuentas que estoy avanzando a la par así que seguimos nomás avanzando pero ya dejamos aquí el video gente si espero que les haya gustado que les haya entretenido y pues si pues si no que te suscribas dale aquí al botón rojo que dice suscripción deja tu pelo se like comenta y comparte activa en la campanita de publicaciones para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo video este es un vistazo con pez del canal que se me suele hacer actualizaciones publicaciones así que echar un vistazo por prontito por prontito más información del evento que se estrena el día de mañana gente supechazo no es paraíso que también vamos a tener otro grabón mítico bueno ahora no sé si será gratis o no pero vamos a hacer la lucha para conseguirlo también por lo menos también quiero conseguir el redentor para completar mi condición de legones redentores así como los legones corruptos bueno gente me va a ver si no sabes de lo que estoy hablando es porque no has visto mis demás videos vayan a decirte las expresiones que cada persona presenta mismo dejan su poder hacerlo en el comento y comparten en estos videos si pueden apoyan al canal suscribiéndose no sé cuánto me apoyan y bueno ya nos veremos en un nuevo video suerte consiguiendo lo que son los ítems de estas conexiones que pienso mi amaster city chao a todos chau chau